hola qué tal cómo han estado hermanas yo soy Cris de unión en su canal pues lo prometido es deuda nos llevó ya está aquí el icónico paquete lo que he estado esperando ya está en mis manitas y que es precisamente pues un título de una de las mangakas de la generación del 24 muy icónicas mamá de cierto anime y manga que es muy fan nuestras tías y nuestras mamás no es ese manga no es ese manga así porque es imposible de conseguir y obviamente en segunda mano es imposible conseguir ese título pero precisamente tuve la oportunidad de conseguir su título más reciente y que es un shoyu histórico así que no me dilato más acompáñenme verlos y bueno ya está ya está aquí ok bueno espérenme tantito para abrir esta cosa y hoy ya más o menos se ve verdad que hermoso miren nomás qué belleza estoy conteniéndome de la emoción de gritar de la emoción por el amor de dios vean qué belleza así es conseguimos josefina la emperatriz de las rosas precisamente por la señora yumiko igarashi o como le me gusta llamarle la doña que le encanta entrar en conflictos con sus coautores ajá porque no solamente la señora pues es famosa por precisamente haber entrado en polémica por su conflicto con la precisamente la autora del argumento de candy canti sino que precisamente también se nos conflictó con meiniz agua que es el argumentista de lady georgie ay doña pero bueno ahorita hasta lo que tenemos es su título más reciente y pues vean nomás qué belleza ay no bueno y obviamente pues arechi manga que es la editorial española que se está aventando el cohete precisamente había nomás de de traernos manga a precisamente soy yo histórico soy yo clásico y es de aplaudirse hermana porque la verdad este es un manga que todavía pues a lo que yo tengo entendido pues utilizan técnicas tradicionales de de dibujo y pues vean nomás ahorita lo destapo para que lo veamos con mayor detenimiento ay qué hermoso esto miren hermanas así son los tomos para variar el guión es de kaoru o chai y dibujo de yumiko y garashi otra vez hermanas estás trabajando ya no te pelees con tus argumentistas por favor que nos enseña toda la exploradora comparte comparte combate que compartir pero bueno ya me callo y vamos a admirar esta preciosura de manga y bueno como ven este es el primer tomo ya sin el cintillo pues vemos la sinopsis aquí estás es el primero este es el segundo ya sin el cintillo bueno tenemos esta ilustración completa ya después veremos quién este es este misterioso personaje después tenemos este ya creo me imagino que es napoleón verdad obviamente y vemos acá también y el último tomo ya me imagino josefina tal cual coronada emperatriz de acuerdo a lo que nos dicta la historia y bueno tenemos al mismo personaje pero por la parte de atrás o sea dándonos la espalda y bueno hermanas y vamos a todos los tomos son igual así con esta misma sobrecubierta no la voy a calquetear así son los así son los tomos tal cual yo pensé que iban a venir precisamente de diferente color de acuerdo a los a los guardapolvos pero no o a las sobrecubiertas vienen tal cual así muy simple pero pues lo más importante es y vean precisamente no hay páginas a color por dentro el dibujo muy característico de de esta de la autora que parece que todas son candy candy y precisamente hermanas algo que me suele encantar de los mangas en general además de su de su dibujo del trazo del autor o de la autora es precisamente que durante el proceso de realización del manga en cuestión cuando precisamente el mangaka este se dispone a mostrarnos una historia ubicada precisamente en algún momento de la historia de la humanidad es todo el proceso de investigación que conlleva precisamente al realizar este tipo de historias porque si ustedes precisamente se dan un clavado aquí en youtube verán algunas entrevistas de algunos medios franceses que le realizaron a la autora al momento de precisamente realizar este título y vemos que yo amigo y barachi realmente le puso corazón le puso mucho amor al precisamente basar varias de las ilustraciones que tiene esta manga en obras reales en pinturas reales que se le realizaron precisamente a la operatriz josefina por parte de pintores propios de la época sobre todo en este en este tomo que lo podemos observar y voy a poner a un ladito la pintura original y del primer tomo precisamente también vamos a checar precisamente esta ilustración que voy a tratar también de ponérselas a un ladito y bueno hermano les quiero agradecer infinitamente que se hayan quedado precisamente hasta el final de este vídeo una disculpa eternamente por el fangir lo innecesario y la ridícula es como siempre pero ustedes saben que estos títulos estos mangas a mí en lo particular me hacen muy muy feliz y ya saben que esas cosas me pasan cada año bisiesto cuando tengo la oportunidad de poderme hacer de estos títulos pues hago fiesta porque bueno en primer lugar no es fácil en segundo no suelen entrar estos títulos aquí a nuestro país aunque quisiera aunque lo quisiera con todas las fuerzas de mi corazón no se puede y yo sé de antemano que pues estos títulos no suelen vender por desgracia pero bueno aquí en Cropes Bucanur pues aquí estamos para transmitirles felicidad y un poco de hacerlos reyes también entonces no me queda más sin agradecerles y decirles den manita arriba sus servidores naturalmente de sus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo blog o en la siguiente vídeo de reseña nos vemos gracias ¡Gracias!